de esta jornada. Vemos que las precipitaciones continúan siendo tendencia y esto a nivel del país, lo continuamos viendo en puntos del occidente, también noroeste, centro, sur y sureste de la República Mexicana, estos destacando. Y en cuanto a la vigilancia tropical, estamos hablando de que el huracán Ian ya se forma como una tormenta tropical, pierde fuerza, y este se encuentra a 40 kilómetros al noroeste de Cabo Cañaveral. Vemos cómo su trayectoria pronosticada va hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora para nuevamente tomar fuerza y convertirse en un huracán categoría uno, y va directamente hacia Carolina del Sur, este también trayendo esas precipitaciones en estos puntos, pero eso sí, tocando tierra nuevamente con esa fuerza menor de tormenta tropical. Hablando ya en lo relevante, también tenemos esta tormenta tropical Orlin, está actualmente a 465 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo, Colima, vemos actualmente es una tormenta tropical, pero se espera se convierta en un huracán categoría uno, e incluso un huracán categoría dos. Vemos cómo este ya nuevamente se espera pierda fuerza, y se convierte en un huracán categoría uno al tocar tierra, ya sea en puntos de Sinaloa, o también en Baja California, sur aquí le estaremos dando todos los detalles en cuanto cómo va cambiando esta trayectoria de esta tormenta tropical. Si estamos hablando de que estos huracanes son categoría uno, vemos ya cómo estos son de riesgo menor para construcciones, posibles daños en cárteles, vegetación, también sus vientos de ciento diecinueve a ciento cincuenta y tres kilómetros por hora, esto es el estatus de ambas tormentas tropicales por ahora. Mientras tanto, en esta tarde, Ciudad de México, vemos, alcanzamos la máxima de veintidós grados, una jornada parcialmente soleada. Vemos también la lluvia solamente en un veinte por ciento, y durante esta noche se concluye este jueves con quince grados, se mantiene medio nublado, la lluvia se mantiene todavía en un veinte por ciento, y esto lo vemos también durante los siguientes días. Tenemos este fin de semana, ya tienen planes, si tienen planes al aire libre, pues este fin de semana es el indicado para disfrutar, tenemos descartadas esas precipitaciones veintiuno a veintitrés grados durante viernes y sábado, y ya para el día domingo, un ligero diez por ciento de probabilidad de lluvia, así que ya sabe, no hay que bajar la guardia, pero sí hay que disfrutar muchísimo de este fin de semana, y por supuesto, estar atentos a los detalles meteorológicos, nos vemos en un momento más, no le cambien.